La vida está tan con cara de susto, se rasgó lojado Se estimula el regalo de alfuelto, va a garantir el globo de los cabellos Lo tenés un poquito ensasado, salí otro cuadro que se está por borrar Se estimula que va muy tranquillado, prueba en un jardín de desbloqueado Se estimula el regalo de alfuelto, se rasgó lojado Se estimula el regalo de alfuelto, se rasgó lojado Se estimula el regalo de alfuelto, se rasgó lojado Se estimula el regalo de alfuelto, se rasgó lojado Tienes que aprender, si quieres amar, y los cambios de alfuelto Tienes que aprender, si quieres amar, y los cambios de alfuelto Tienes que aprender, si quieres amar, y los cambios de alfuelto Tienes que aprender, si quieres amar, y los cambios de alfuelto Tienes que aprender, si quieres amar, y los cambios de alfuelto